Bueno, continuando con la exposición de temas, vamos a hablar ahora de un tema bastante importante que es la tuberculosis infantil. Todos nosotros sabemos que la tuberculosis infantil es una enfermedad bastante importante en nuestro medio. Nosotros normalmente, el Perú, a nivel de las Américas, somos el segundo país de más alta incidencia y prevalencia de tuberculosis. Solamente nos encontramos por detrás de Haití, ¿no? En el resto le ganamos a todos, ¿no? Ya, entonces es una enfermedad que es bastante prevalente, más aún por la frecuencia cada vez más de los MDR y actualmente los XMDR, pues, ¿no? ¿Qué es cosa de la tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa producida por el bacilo de Koch o el bacilo microtuberculosis. Ya, es una enfermedad generalmente que abarca el aparato pulmonar, pero no necesariamente su única localización, ¿no? Puede tener también otras zonas, por eso cada uno clasifica tuberculosis pulmonares y formas extrapulmonares, ¿no? Por eso que pueden abarcar múltiples órganos. Los niños son más proclives, a diferencia de los adultos, algo que sea inmunosuprimido, VIH o contratiento de inmunosupresores, de hacer una forma extrapulmonar o hacer formas graves de enfermedad, ¿no? Tales como tuberculosis miliar o meningitis tuberculosa. Esta probabilidad de estas formas graves, sobre todo se da en menores de 5 años. La forma de transmisión es siempre por inhalación, ¿no? A través de la gotita de fluye de una persona basilífera, ya un BK positivo y que inhala el huésped susceptible. Normalmente la tuberculosis ya es una enfermedad que empieza en el paciente en etapas tempranas, ¿no? Pero la manifestación clínica se da todavía 12 a 16 semanas después. La característica de este micobacterio de tuberculosis o del BK, uno, ¿ya? Que tiene bastante avidez por el oxígeno, o sea, se abarca más en zonas aeróbicas, ¿no? Por eso que la zona más de mayor oxigenación es el ápice y por eso la localización más frecuente que es a nivel apical. De los ápices el más frecuente es el lado derecho, más que el lado izquierdo, ¿no? Es un parásito estricto, no tiene toxicidad primaria. Como les digo, es un aeróbio, ya tiene multiplicación lenta, su replicación se da cada 72 horas y el cultivo lamentablemente por esta replicación lenta también demora, va de 15 hasta 45 días. Ahora, este microorganismo, como tiene una multiplicación y tiene replicación lenta, hace que el tratamiento sea cada 24 horas, ¿no? No sea cada 8 horas, cada 6, sino cada 24 horas, debido a que da tiempo, debido a su replicación o multiplicación lenta, ¿no? El BK, obviamente sale positivo en la coloración de Ciel-Nielsen, el tamaño es de 1 a 4 micras, tiene lenta capacidad de división independiente de oxígeno y pH circundante. Frente a condiciones adversas, se mantiene en estado latente, ¿no? Muchos de nosotros de repente estamos infectados, pero no hacemos la enfermedad, ¿no? O sea, lo tenemos ahí en forma quiescente. Si por alguna circunstancia baja nuestra defensa, o nos inmunodeprimimos, o hacemos X enfermedad, ¿no? El micobacterio de tuberculosis se puede activar y hacer manifestación pulmonar, ¿no? O tuberculosis posprimaria. La virulencia va a depender de qué cosa. De tres factores. El factor cuerda, la capa lipídica y dos enzimas, la catalasa peroxidasa. El factor cuerda es un factor bastante importante, ya que es un mecanismo de virulencia importante de muchos pacientes. ¿Qué cosa es el factor cuerda? Permite el crecimiento en cordones, ¿ya? Importante factor de virulencia, si no es el más importante. Inhibe la migración de los leucocitos, o sea, favorece que el micobacterio de tuberculosis tenga un medio apropiado en la zona donde se aloje, ¿no? Y es el factor que forman los granulomas en cualquier zona. Cerebral, pulmonar, etcétera, ¿no? Inhibe la función del fagosoma y el sosoma dentro del macrófago. La epidemiología. La tasa de tuberculosis en el Perú en el año 99 casi no ha cambiado. Más o menos es 141 por cada 100.000 habitantes. Actualmente estamos en 129 por casi 100.000 habitantes, o sea, prácticamente estamos igual, ¿no? Pero 109 por cada 100.000 habitantes, esa es la última tasa. La tasa de mortalidad también sigue siendo la misma. Lo malo es que cada vez hay más proporción o más porcentaje de los MDR y los XMDR, ¿no? Cosa que no había hace 10 o 15 años. Se dice que la proporción de tuberculosis en menor de 15 años es el 11% total de tuberculosis. O sea, en pediatría se ve tuberculosis, sí se ve, con relativa frecuencia. Es más, nosotros en el Perú tenemos el cerro San Cosme, ¿ya? Ya es el tercer sitio en el mundo de mayor incidencia de tuberculosis. Tal es así que casi el 80 o 90% de la población que vive en ese cerro o tienen la enfermedad tuberculosis. Familias enteras que tienen tuberculosis. Mamá, papá, hijo, hijo del hijo, el nieto, todos tienen tuberculosis, ¿no? Entonces es una zona epidemiológica bastante importante. Desde el punto de vista, como ya mencionamos, el Perú es el segundo país de las Américas. No es Sudamérica, de las Américas. Porque en Sudamérica le ganamos a todos, ¿no? De las Américas en general. Solamente Haití nos gana, ¿no? La tasa de mortalidad o morbilidad es mayor en zonas urbanas que en zonas rurales. Y la zona de mayor incidencia en nuestro medio está Lima, ¿ya? Madre de Dios, Ucayali, Callao y Loreto. En Lima, el Cerro San Cosme, ¿no? Lejos, ¿no? Después La Victoria, Barrios Altos y Huaycán, ¿no? Son los cuatro centros o los cuatro sitios donde normalmente hay una mayor, una alta incidencia en tuberculosis. El único distrito de Lima que no ha reportado tuberculosos es La Molina. El resto todos tienen. ¿No? El resto todos tienen, pues, ¿no? 25.000 casos nuevos reportados en el año 2008. ¿No? Algunos se alegran, otros se ponen. ¿No? Entonces esto acá es un gráfico, ¿no? Que lamentablemente está creciendo, ¿no? Y cada vez va a ser más, ¿no? Los XDR, los extremadamente resistentes, ¿no? Acá tenemos 2005, 2006, 2008, ¿no? Y cada vez hay más, no se ve muy bien acá, ¿no? Pero cada vez hay más zonas donde se van reportando XMDR. Y generalmente son en las zonas de mayor alta o de más alta incidencia, ¿no? Y muchos de ellos tienen como transmisor una madre tuberculosa secundaria a una infección por VIH, etc. ¿No? O secundarias a drogadictos, ¿no? Y cada vez es más, lamentablemente. Desde el punto de vista epidemiológico siempre debemos significar el caso índice, ¿no? El caso índice es el basilífero que comienza a transmitir la enfermedad, ¿no? Es el toseor crónico, crónico, que luce bien, pero tose, 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 tose. O sea, no tiene muchas manifestaciones sistémicas, solamente es tosedor nomás, ¿no? Y ese comienza y se me hace. Se dice que cada persona infectada por tuberculosis o cada basilífero tuberculoso, más o menos contagia a 14 personas cercanas, ¿no? O sea, por cada tuberculoso hay 14 a su alrededor. Los niños clásicamente son pausivacilares, ¿no? Ya, o sea, tienen menos de uno, casi uno o menos vacilos por cada lámina que se observa, ¿no? 95% de niños menores de 2 años son BK, ¿ya? Son pausivacilares, ¿no? Ahora, esto es relativamente cierto, relativamente cierto, relativamente falso, ¿ya? Casi a nosotros nos dicen, ¿no? Que la tuberculosis infantil o que el niño no contagia. Eso es mentira, ¿no? El niño contagia tanto como en el adulto, ¿ya? La diferencia es que nosotros, a pesar de ser el segundo país en las Américas que tenemos más alta de tuberculosis, que tenemos el tercer sitio en el mundo con mayor densidad de tuberculosis en el mundo, que es el Cerro San Cosme, no sabemos hacer diagnóstico de tuberculosis, ¿no? Por ejemplo, hace unos años, en el hospital donde yo trabajo, en el hospital de Mayo, que vive también bastante de tuberculosis, por ser el Cerro San Cosme y las zonas aledañas al cerro que son de nuestra correspondencia, vino un estudio británico en donde quería aumentar la probabilidad de éxito para demostrar el vacilo tuberculosis en los exámenes de BK. Entonces, se estudió en niños pequeñitos la cuerda encapsulada, ¿no? Y salía todo un proceso. En todo el mundo decía que la cuerda encapsulada, más o menos de 1 a 2% que salen los BK, se ha aspirado agástrico positivo, aumentaba a 30 a 35%. Se hizo estudios en Bangladesh, en la INE, un montón de sitios, todos decían lo mismo, excepto en el Perú. En el Perú salió que menos del 1% con la cuerda encapsulada, pacientes sintomáticos con alta sospecha, BV positivo, salían negativos. O sea, casi, perdón, casi todo salía negativo. 1% nomás salía positivo, igualito al BK en aspirado agástrico. Entonces, esa misión más o menos de 14 británicos que llegaron, solamente contrataron un peruano, nada más. Entonces, buscaban en cuál de su metodología había el error. Después de 2.000 muestras, en donde se rascaban, se golpeaban la cabeza por qué salía ese resultado, vieron en qué paso había fallado. No. Entonces, la labor del peruano, del técnico peruano, ¿qué cosa era? Una vez que recojan el BK, poner una solución de bicarbonato a X porcentaje. No leyó bien y le puso un porcentaje que era 10 veces más. Entonces, cualquier cosa que estaba en contacto con el vacilo, obviamente se iba a morir. Entonces, después de 2.000 veces, 2.000 pruebas que se hicieron y que todo salía lamentablemente negativo, se dieron cuenta que estaba mal. O sea, todos los pasos estaban bien, excepto ese de ahí. Obviamente, es una vergüenza ajena y propia. El único paso que debió hacer, lo hizo mal. Y maldoró todo el estudio. O sea, reportaron en todo el mundo 30-35% de eficacia con la cuerda encapsulada. Pero acá no pudieron repetir eso. Obviamente, no repitieron nuevamente la prueba porque hacer lo mismo en 6 meses es casi imposible. Pero esto sí es cierto. O sea, los niños tienen una posibilidad. O sea, son bacilíferos más o menos en un 30-35% con pruebas bien hechas. O sea, es así que en otras zonas se demuestran en BK de aspirado gástrico ese porcentaje. O sea, tampoco es necesario usar una prueba, digamos, de mayor tecnología, etc. Lo malo, como ya mencionamos, es que no sabemos hacer diagnóstico. Nos falta bastante en el diagnóstico. O sea, que es de baja contagiosidad, eso lo ponemos en duda. Altamente vulnerable, obviamente que sí. Porque el niño, en cierta forma, y desde el punto de vista inmunológico, es todavía deficiente. Por eso que las formas graves de tuberculosis son más frecuentes en menores de 5 años y aún más severas y más frecuentes en menores de un año de edad. En niños la enfermedad ocurre dentro de los primeros meses de infección primaria, en el 95%. Por lo general no ocurre antes de los 3 meses, después de los 3 meses. Entonces, los factores de riesgo, ¿cuáles son? Uno, la cantidad y la virulencia. O sea, mientras más te expongas al BK, es más probable que hagas la infección. Mientras más factores de virulencia tenga el agente, también es más probable que hagas la infección. Y lo otro, los factores de riesgo son dependientes del huésped. Los que tienen un comportamiento genético, este HLA, DW2 y DW5, tiene 8 a 10 veces más susceptibilidad de hacer infección tuberculosa. Mientras más pequeño, es más probable que haga forma más grave de enfermedad. Y la mortalidad también es mayor. El estado nutricional también, porque la desnutrición es una forma de inmunodepresión primaria. Entonces, si el estado nutricional está insuficiente o inadecuado, obviamente el paciente va a hacer la enfermedad. Otras formas que inmunodeprime son el sarampión, la varicela, VIH, estofilina, etc. Tratamiento con corticoides, antimetabolitos, etc. Pueden hacer también que sea más proclive en hacer estas infecciones tuberculosas. Este es un gráfico bonito, acá no se acerra muy bien, pero estoy seguro que se usa así. La transmisión, un adulto que tose y un niño o huésped susceptible. A través de la gotita de fluyeza, este basilífero contagia. Y la prueba, el PPD, la prueba que se hace en piel, ocurre en la cero conversión 6 a 8 semanas. Aún nos dicen de 3 a 12 semanas. Pero es un promedio, ¿no? Por eso que muchas veces en niños grandes, ya cuando tienen alta sospecha, le tomamos un PPD y el PPD sale negativo. Ya nosotros, si la sospecha sigue siendo alta, le tomamos un PPD 2 o más semanas después. Y muchas veces ese PPD se cero convierte, hay una cero conversión. Y va a haber un PPD positivo después de 2 a 6 semanas. Y eso se llama fenómeno o efecto booster. ¿Por qué? Porque la conversión se ocurre de 6 a 8 semanas. O sea, depende en qué momento te has infectado. En el niño menor de un año, casi no se pide PPD. Porque muchos de estos pacientes BSGizados, el 50% de los PPD positivos pueden ser solamente por el BSG. Y puede llamarse un falso positivo. Por eso que casi no se pide. En mayores de un año se suele pedir. Entonces, generalmente cuando la persona o el huésped susceptible se contagia, puede haber una curación espontánea en 6 meses. O sea, el paciente forma acá su complejo primario. El complejo primario de GOM, que muchas veces la han escuchado. Y está ahí en forma latente, equidecente. Que estoy seguro que si tomamos placas a todos, todos lo tienen. Entonces, si el paciente por algunas circunstancias baja su defensa, se desnutre, etc. Va a haber una progresión después de los 2 años, que ocurre en el 5% de los casos. O puede haber una progresión dentro de los 2 años, en otro 5% de los casos. Y progresa más rápidamente, obviamente, el paciente que tenga alguna co-infección con el VIH. Casi 10%, cada año, 10% hacen la enfermedad. Entonces es bien probable que haga la enfermedad semana después. Acá tenemos, ingreso del BK, complejo primario de GOM. Después vamos a ver qué cosa es el complejo primario de GOM con sus 3 componentes. Muchos van a la, entre comillas, curación. Que es la forma quiescente de tuberculosis. Y aquellos que tienen factor de riesgo, lamentablemente, hacen una forma primaria evolutiva. Que puede ser formas parenquimales, pleuro parenquimales, la depituberculosis. O la diseminación linfo-hematógena con la tuberculosis miliar. O formas extrapulmonares. Casi todas las formas extrapulmonares, allí dicen, que son formas posprimarias de enfermedad. La meningitis tuberculosa es una forma posprimaria. La tuberculosis ósea también es una forma posprimaria, etc. La tuberculosis puede dar en cualquier órgano. Las únicas zonas en donde no se ha demostrado tuberculosis es en la uña y en el cuero cabelludo. El resto puede estar en cualquier órgano o sistema. Ahora, esta enfermedad también se puede dividir por estadios. El estadio 1, en donde no existe crecimiento vacilar. El vacilo es destruido o inhibido por el macrófago alveolar, crece y destruye al macrófago. Es el estadio 1. El estadio 2, el vacilo crece en forma logarítmica en el macrófago no activada. O sea, va aumentando, aumentando, va a poner una respuesta inflamatoria bastante intensa. Y esta respuesta inflamatoria va a formar el tubérculo o tuberculoma o granuloma. Que va a ver gran atracción de monocitos, linfocitos, o sea, intensa respuesta inflamatoria. Acá va a encontrar vacilo que va en ganglios linfáticos, va a ocurrir, es tanta la cantidad de vacilos que va a eclosionar y va a producir una diseminación linfática y hematógena. Puede ser el lápiz pulmonar o las formas extras pulmonares, huesos largos, riñones, etc. Causa enfermedad o permanecen dormidos algunas veces. El tubérculo se resuelve, se calcifica y forma complejo primario o se necrosa. ¿Y complejo primario en qué va a consistir? Primero, compromiso alveolar, ganglion linfático y linfangitis. Es el complejo primario de GOM. Ahí vamos a ver. El estadio 3, o sea, en el estadio 2 vamos a encontrar el complejo primario de GOM. Y en el estadio 3 aparece una hipersensibilidad retardada que causa necrosis y caseos. En el estadio 3 significa que el PPD ya va a salir positivo. Los macrófagos activados destruyen a los inmaduros y a los vacilos y esto se llama la inmunidad celular. Y puede ocurrir acá una forma hematógena, una diseminación hematógena a cualquier órgano o sistema. En el estadio 4 vamos a encontrar una licuafación del cárcio, multiplicación de los vacilos y va a haber una diseminación directa. Mecanismo mediado por enzimas tirolíticas y dispersibilidad retardada tipo 4. Y acá se forman ya las clásicas cavernas. En la radiografía de tora vamos a ver las cavernas tuberculosas. Que ya el paciente del orpendro lo tiene ya por bastante tiempo. La diseminación de la tuberculosis puede ser directa o por vía hematógena. Directa tenemos las lesiones pulmonares secundarias como la neumonía tuberculosa, enfermedad endobronquial o la pleuritis. Y la forma hematógena por lesiones de otros órganos o la enfermedad miliar. Acá tenemos un gráfico que nos dice riesgo de enfermedad luego de una infección primaria. Generalmente en el primer año, las formas severas como la tuberculosis meninja puede ocurrir en el 10 al 20% de los casos. Y esto va bajando conforme va el paciente va aumentando en edad. Entonces es el primer año, es el año de máximo riesgo para hacer la forma severa. Igual en la tuberculosis pulmonar generalmente en el primer año ocurre la activación. Después de un complejo primario el paciente lamentablemente no tiene sus defensas adecuadas y pueden hacer enfermedades pulmonares. Hay un segundo pico después de los 10 años por causas hormonales. No hay enfermedad en el 50% de los casos, lo cual aumenta también con la edad. Este es también un cuadro importante donde señala el intervalo de tiempo entre el contagio y el desarrollo de varias formas de tuberculosis. El complejo inmune se da en los primeros 4 a 8 semanas y el complejo primario de GOM se da 1 a 3 meses. Las lesiones pulmonares locales se dan de 3 meses a 9 meses. Las efusiones pleurales se dan entre 3 a 12 meses después de la infección. La tuberculosis meninal o meningia también de 3 meses en adelante. La ósea 10 a 36 meses y la que se da más tardíamente es la forma renal de 10 años en adelante. O sea, 10 años después de haberte infectado puede ser tuberculosis renal. Normalmente los complejos primarios se ven 1 a 3 meses después. Clínicamente puede haber ninguna sintomatología. ¿Esto qué significa? Que normalmente si el paciente se infecta al momento de nacer, porque de repente el médico tenía tuberculosis, le tosió la cara al neonato y le infectó, este niño va a hacer la enfermedad a partir del tercer mes. Si el niño hace la enfermedad al momento de nacer, ¿qué significa? Que probablemente es una tuberculosis congénita. Entonces las tuberculosis miliares que ocurren fuera del parto se dan después de los 3 meses. Antes es casi imposible. Si hace al mes, lo más probable es que sea una tuberculosis congénita. Si hace una meningitis tuberculosis al mes y medio, lo más probable es que haya sido una tuberculosis congénita. Que se da, sí se da, y muchas veces pasa desapercibido. Muchas veces nosotros, al menos en el hospital, tenemos pacientes con tuberculosis a los 2 meses, 3 meses, y tienen el antecedente de que cuando nació el niño, ya nació con una neumonía neonatal. Y la madre aparentemente sin factores de riesgo. Neumonía neonatal, le dan antibiótico, el común que usan en todas las unidades intensivas neonatales, y el paciente mejora, ¿no? Como es un BK, obviamente mejora parcialmente, pero igual el paciente sigue tosiendo, un poco asintomático, y a los 2 meses y medio ya no puede el pulmón, y está todo blanco. Le tomamos un BK porque lo intugamos y aspiramos a nivel de tráqueo bronquial, y vemos un BK positivo, es decir, una tuberculosis congénita. Estuvimos a la mamá, asintomático, solamente estornuda o tose, y le tomamos una placa y tiene sus cavernas, pero totalmente asintomático. Entonces, estudiamos a la mamá o al papá, el papá de repente fumador, VIH, etc., y la mamá también. Y el niño con una forma grave de enfermedad congénita, que muchas veces pasa desapercibido al momento del parto. Entonces, en las formas clínicas de tuberculosis, la tuberculosis pulmonar es la forma más frecuente, 60-80% de los casos. En las formas extrapulmonares, la forma ganglionar, lejos, es la forma más frecuente, 60-80%. Y después vienen las otras, ¿no? Y la TB miliar, solo el 5%. Generalmente, en el niño, la prima infección es la manifestación más común, que es la forma no evolutiva, que estoy seguro, todos nosotros en algún momento lo hemos tenido solamente por ser peruanos, ¿no? Y después tenemos la prima infección evolutiva, en donde está la tuberculosis pulmonar primaria, ¿no? Donde está la tuberculosis parenquimal, primero parenquimal o la epituberculosis. Y una forma hematógena secundaria, que es la tuberculosis miliar, que es la forma, junto con la meningitis, la forma más severa. Y extrapulmonares tenemos todas las otras, ¿no? Cualquier órgano del sistema puede tener tuberculosis, cualquiera. ¿Ya? Acá tenemos la lesión parenquimatosa, aumento de los ganglios mediastínicos. ¿Ya? Que esto se llama... A ver, es el complejo de GOM, pues, ¿no? Y acá también se ve el complejo de GOM, una radiografía. ¿Ya? Compromiso parenquimal, poquito linfangitis y una calcificación, ¿no? Ahí también se ve. La enfermedad parenquimal primaria es la forma clínica, como ya mencioné, más común. 60-80% de los casos tienen esta forma parenquimal primaria. Los lactantes y adolescentes son los que más parecen desarrollar las tecnologías de enfermedad pulmonar. ¿No? Por eso que ustedes ven en el gráfico anterior, casi a los 10 a 20 años existe un segundo pico, ¿no? Entonces es donde comienza a manifestarse esta forma pulmonar posprimaria, donde se activa el vacilo y comienza a tener la enfermedad. Los niños de 5 a 10 años pueden tener enfermedad clínica, silente y radiología positiva, pues, ¿no? Y muchas veces eso pasa en pediatría, pues, ¿no? El niño es un toseor crónico, no tiene mucha dificultad respiratoria. Le tomamos una placa, porque a veces la mamá presiona y uno dice, bueno, para no pelear, le tomamos una placa y vemos un pulmón viejo, blanco, velado, ¿no? Y el niño no tiene dificultad respiratoria. O sea, es tan crónico que se adaptó a ese estado, pues, ¿no? Y vemos, examinamos mejor, de repente tiene un poquito de acropaquia, es algo, ¿no? Que indica que tiene una hipoxia crónica el paciente, ¿no? Y entonces la única forma o la única enfermedad que hace eso es la tuberculosis. Por ejemplo, en los síntomas, ¿ya? En el lactante la fiebre es bastante común, en los niños casi no hay fiebre, en los adolescentes menos, pues, ¿no? La sudoración es rara en pediatría, ¿no? La sudoración nocturna. La tos es raro, salvo en los adolescentes que se comportan como el adulto, ¿no? La hemoptisis es frecuente en el lactante y es raro en los otros grupos etarios, ¿no? Los signos, las sibilantes, pueden confundir muchos síndromes sustitivos bronquiales, ya, son en realidad tuberculosis, pues, ¿no? El fremito, la matidez, el murillo vesicular disminuido también, ¿no? Salvo en los lactantes es algo que se encuentra con relativa frecuencia, ¿no? Radiológicamente podemos encontrar, la verdad, cualquier cosa. Infiltrado neumónico, infiltrado bronconeumónico, un derrame pleural, o sea, un compromiso pleural, ya, o las atelectasias segmentales o lobares, ¿no? Que es más frecuente en el niño pequeño, ¿ya? Acá vemos compromiso del óvulo superior derecho, ¿no? Que es la localización más frecuente de la tuberculosis porque es la zona de mayor oxigenación de todo el cuerpo, ¿no? Ya, vamos a encontrar también progresión de bronquios por ganglios, que producen grado variable de obstrucción bronquial y atelectasias segmentales o lobares. A veces cuando la obstrucción es, es, cuando el ganglio que obstruye es tan grande, ya, en algunos centros, es indicación de tratamiento, ya, con corticoide adicional, tratamiento específico, ¿no? La defusión pleural se da más o menos en el 2 a 38% de los casos, o sea, la tuberculosis pleural puede ser a partir de la enfermedad primaria de reactivación, es más común en el adolescente, es poco común en el preescolar, es más común siempre en el lado derecho y bilateral solamente en el lado izquierdo. Continuando con la tuberculosis pleural, el cultivo de tejido pleural tiene una positividad bastante importante, 40 a 60% de los casos. Por eso que todo paciente con sospecha de tuberculosis pleural, ya siempre se tiene que hacer un punción y cultivo. Lo malo que el cultivo demora, como ustedes saben, de 15 a 45 días, ¿no? El PCR del líquido pleural que sale en 24 a 48 horas, es importante tomarlo, se encilina de 75%, y el PCR del líquido pleural más un ADA, se encilina de 90%, ¿ya? Entonces, el ADA muchas veces no es considerado como criterio diagnóstico, pero sí ayuda a sumar, ¿no? En aquellos pacientes que tenemos cierta duda. Acá tenemos el empiema tuberculoso, ¿ya? O pleuritis tuberculosa. Vamos a ver un engrosamiento de toda la pleura, pues, ¿no? Y acá se va llenando. Se va llenando, y esta es la clásica curva de Damaso, pues, ¿no? Y algunas veces en el 5% solamente es bilateral, generalmente es unilateral. Y más frecuente en el lado derecho que en el izquierdo, pues, en este caso es en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, esas son las pleuritis o empiemas tuberculosis. ¿Ya? Entonces, estas pleuritis o empiemas tuberculosis, casi 6% de los pacientes con tuberculosis hacen esta forma, o esta forma de presentación. La tuberculosis miliar, ¿ya? Se da en el 1 a 2% en los casos de tuberculosis. Solamente 1 a 2%, ¿no? No es muy frecuente. Pero, lamentablemente, es una forma que es más frecuente en el menor de un año de edad, ¿no? Puede dar en menores de 5 años, sí, pero es más frecuente y más severo en menores de un año de edad. ¿Ya? Es común el compromiso multiorgánico. O sea, cuando un paciente tiene tuberculosis miliar, se debe hacer siempre una punción lumbar, ¿ya? Se debe pedir también pruebas de función hepática, transaminazas, ¿ya? Y per compromiso renal, ¿no? ¿Por qué? Porque estos pacientes muchas veces tienen, ¿no? Hepatitis, granulomatosis tipo tuberculosis o tiene meningitis tuberculosa concomitante. Se desarrolla usualmente 2 a 6 meses después de la infección inicial. Y el PPD característico es negativo. Pues no casi siempre el PPD es negativo en estos pacientes. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes tienen una inmunodeficiencia de fondo. Entonces no va a haber ninguna respuesta. La tuberculosis miliar, la fiebre, es el síntoma más frecuente, ¿no? La tos también, la disminución de peso. Pero el síntoma más frecuente de tuberculosis miliar muchas veces solamente el paciente tiene fiebre, 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 fiebre. Una fiebre media tonta, que no llama la atención, pero tiene fiebre al fin, ¿no? Comienza a bajar de peso, tiene espirexia, hepatomegalia, esplenomegalia. Y tiene compromiso en varios sistemas de riesgo. O sea, una linfopatía importante, ¿no? Entonces, en la radiografía de toras, característicamente muestran los infiltrados micronodulares, ¿no? Generalmente bilateral. En nuestro medio, ya los infiltrados reticlos micronodulares es sinónimo de tuberculosis. En el mundo, si hay infiltrados reticlos micronodulares, es sinónimo de carcinogenosis. Pero en nuestro medio es tuberculosis hasta que se demuestre lo contrario. No, generalmente nódulos pequeños menor de 2 milímetros, o nódulos grandes más de 3, solo en un 10% de los casos. Mientras más pequeño sea el paciente, es más probable que tenga nódulos pequeños. Otras lesiones para enquimales incluyen, ¿qué cosa? Refusiones pleurares o pericárdicas, aeropatías ciliares, mediastinales o cavitación. Dado el riesgo de MEC, que se da más o menos en el 15, ahí sería hasta el 25% de pacientes, es importante siempre hacer la punción lumbar, ¿no? O sea, uno de cada siete o uno de cada cuatro pacientes con tuberculosis miliar puede tener una meningitis tuberculosa concomitante. La tuberculosis miliar es clásicamente diseminación hematógena, ¿no? Bilateral, acá se ve, bueno, no se ve muy bien, ¿no? Bueno, vamos a pasar esta. Otra forma de la tuberculosis, que es lo que más se ve en adultos, es la tuberculosis por reactivación. O sea, el paciente hizo su complejo primario, ¿no? Estaba bien 10, 7 años, 8 años, 10 años, por alguna circunstancia, baja de peso, inmunodeprime, etcétera, ¿ya? Y el paciente comienza a toser, a toser, a toser, les hace un estudio de beca y sale vacilífero, ¿no? Y supuestamente el paciente nació en Perú, se fue a Suiza, ¿no? Y a los 12 años hace tuberculosis. Pero dicen, ¿pero por qué? Si en Suiza no hay tuberculosis, pues no. Pero tuvo lamentablemente, no sé, una infección por, no sé, por la H1N1 que inmunodeprime al paciente y se reactiva la tuberculosis, ¿no? Y se convierte en un caso allá, pues, ¿no? Entonces, ¿se puede reactivar? Sí, se puede reactivar. Y esto característicamente se da después de los 10 años. Aunque puede ser antes, pero característicamente entre los 10 a 20 años después de haber ocurrido la prima infección. Por eso que se dice que es más frecuente durante la adolescencia o en adultos jóvenes o pacientes con tratamiento antineoplásico, diabéticos, etcétera, pues, ¿no? Más común en áreas endémicas de tuberculosis y pacientes infectados por VIH, ¿no? El VIH prácticamente revolucionó todo el tratamiento de la tuberculosis. Los síntomas, disminución de peso, fiebre, tos productivas, oración nocturna, hemoptisis, pues, ¿no? Y en la radiografía vemos, obviamente, el compromiso apical característico. Y las complicaciones, si dejamos pasar, son las cavitaciones progresivas, ¿no? Acá vemos, ¿no? La lesión, complejo primario, ya, la linfangitis, adenitis, compromiso alveolar. Y después, esto, todo el compromiso de ápice generalmente derecho, ¿ya? Aunque también el lado izquierdo también es importante, ¿no? El punto de vista bacteriológico, ¿ya? La mejor muestra en el niño pequeño son las muestras de aspirado gástrico, matinal, temprano, porque el paciente con el clínio enciliar hace que, en cierta forma, elimine el vacilo, ¿ya? Y el paciente se lo degluto y lo traga, ¿no? Y eso se acumula o se concentra ya en el estómago durante toda la noche, por eso que el aspirado gástrico se va a hacer temprano, antes que el paciente desayune. La vaciloscopía, lamentablemente, es negativa en más del 95% de los casos con la antigencia que hemos mencionado, ¿no? Hay series donde reporta hasta 35% de beneficio, ¿no? De la vaciloscopía, pero depende de dónde se realiza. El cultivo y aislamiento en menos de estos pacientes que salen positivos, menos del 40%, lamentablemente, el cultivo sale positivo. A pesar de ser BK positivo, menos del 40%, el cultivo sale positivo. Y puede tardar hasta 10 semanas el cultivo, ¿no? Otras formas de tratamiento es el diagnóstico del ICA y del PCR. Ese es el clásico criterio de Stigen y Toledo, ¿no? El BK es diagnóstico, con 7 o más puntos das tratamiento, ¿no? ¿Ya? Con 5 o 6 es factible, ¿ya? Y amerita prueba terapéutica. 3 o 4 es posible, 2 no es tuberculosis. ¿No? Por ejemplo, BK, 7 puntos. Granuloma específico, 7 puntos. PPD, 3 puntos. Antigencia epidemiológica, 2 puntos. Cuadro clínico, 2 puntos. Regrafía subjetiva, 2 puntos. Mira, estoy seguro, si ustedes tosen más de 2 semanas, ya tienen cuadro clínico subjetivo, 2 puntos. Por ser médico, tienen antecedente epidemiológico, 2 puntos, ¿no? Le toman un BPD, que estoy seguro que va a salir positivo, ¿no? Entonces son 7 puntos. Estoy seguro que cuando ustedes hacen un refri o curan más de 2 semanas, deberían recibir tratamiento. Pero no es así. Ese es el demol de Stigen y Toledo, pues, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Para nosotros fácilmente, todos nosotros que hacemos sinusitis, deberíamos recibir tratamiento porque completamos el puntaje, pues, ¿no? Pero es por eso que muchas veces en los programas, sirve como ayuda, sirve como ayuda en el niño, ¿no? En el adulto también. Pero ese es el demol de Stigen y Toledo, ¿no? No discrimina otras cosas. Si ponemos placa, peor todavía, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, la prueba de tuberculina es una prueba importante que generalmente se positiviza entre las 2 semanas y las 10 semanas. Algunos dicen de 4 semanas a 8 semanas. Pero el tiempo es variable. Algunos toman de 2 a 10 semanas, por eso de ahí sigue, o de ahí se da el concepto del fenómeno efecto booster. Que después el paciente que el PPD sale negativo, después de 2 semanas le tomamos nuevamente el PPD y el PPD se positiviza, ¿no? Fenómeno efecto booster porque es una respuesta de hipersensibilidad retardada o tardía, pues, ¿no? Para diagnóstico, 10 o más es positivo. 5 o 9 dudoso y 0 a 4 milímetros negativo, ¿no? No es una prueba para seguimiento de la enfermedad. O sea, si uno es positivo, va a ser probablemente positivo toda la vida. No significa que se va a negativizar, ¿no? El PPD puede ser negativo en 10 a 20% de pacientes con tuberculosis. Y es más, en pacientes inmunosuprimidos o con VIH o con la forma severa de tuberculosis miliar, generalmente es negativo. La radiografía de tórax también es una prueba, ¿no? Es bastante, muchas veces se dice que compromiso apical, ya sea izquierdo o derecho, es tuberculosis hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Eso todos ustedes saben. Si bien es cierto, no hay una placa patognomónica de tuberculosis, pero por ser un país de alta incidencia y prevalencia, casi siempre es la norma, ¿no? Compromiso apical, tuberculosis, ¿no? Las lesiones pueden ser de diversas tipas, todas las que se les ocurra, neumonía, cavidades, derrame, atelectasias, compromiso a ilear, adenopatía, etc. La tuberculosis extrapulmonar puede cursar con una radiografía de tórax normal, ¿no? Como ya mencioné, la tuberculosis extrapulmonar, ya primariamente ha sido ese paciente que ha tenido su complejo primario a nivel pulmonar, ¿no? Bueno, no hizo mucha respuesta inflamatoria y a veces no se ve nada después de 5 o 6 años, ¿no? Pero si le toman una tomografía que es más específica y más sensible, ahí podemos encontrar de repente algunas zonas fibróticas, algunos gangles un poco pequeños, etc. Pero por lo general, en una forma de tuberculosis extrapulmonar, la radiografía suele salir normal y eso no descarta, ¿no? Entre otros exámenes auxiliares, ya tenemos la radiología, ¿no? Que ha sido, obviamente, para definir hallazgos radiológicos, muchas veces son ambiguos en la radiografía de tórax. Pero, ya, no es una justificación para todo paciente con tuberculosis que tiene una radiografía que parece y no parece hacer tomografía, no es tanto así, solamente en aquellos pacientes donde de repente necesitamos ampliar más el estudio o de repente todo sale negativo pero la sospecha sigue siendo alta y queremos hacer una broncofibro. Entonces, tomamos una tomografía para saber qué segmento está más o menos comprometido, meter el tubo, ¿ya? Y aspirar a esa zona porque no vamos a ir segmento por segmento, ¿no? Con la tomografía, ubicamos el segmento, el número de segmento, 6, 7, 8, no sé, y ahí es donde hacemos el estudio endoscópico. Obviamente, la prueba GOL estándar es la bacteriología. Como cualquier enfermedad infecciosa, la demostración de la gente es la prueba GOL estándar para hacer el diagnóstico de tuberculosis, ya, o sea, el cultivo, ¿no? El BK, perdón, ¿no? Ya, lamentablemente, en niños, la posibilidad de que salga positivo es bien baja, ¿no? En algunos casos, 10%, en otras series, 5%, en las mejores series, 30, 32%. Pero más se da el porcentaje más bajo por una técnica, por un mal procesamiento de la muestra, ¿no? La posibilidad de los cultivos es de 30, 40% en los pacientes de basilíferos. O sea, si tenemos, si decimos que 10% de niños son basilíferos, o sea, de 100 pacientes tuberculosos, 10 sale BK positivo. 90 tienen tuberculosis, pero BK es negativo. De esos 10, con BK positivo, solamente 4 salen en el cultivo positivo. O sea, en general, solamente 4%, ya, 4% del total tienen, de pacientes tuberculosos, tienen, este, cultivo positivo, ¿no? O sea, es más bajo aún el número, ¿no? La muestra, si el paciente puede, este, espectorar, de esputo, y si es menor de 6 años, o menor de 7 años, aspirado gástrico, pues, ¿no? O sea, matinal, ¿no? Porque, como ya mencioné, el vacilo se concentra durante la noche, en el jugo gástrico, y eso permite que el aspirado gástrico se hace durante la mañana, ¿no? En la anatomía patológica, la lesión característica es el granuloma con un casium central, y se confirma mediante el aislamiento del vacilo ácido col resistente. Cuando se hace siempre la biopsia, para buscar el vacilo, siempre se debe mandar a cultivo, siempre. ¿Ya? O sea, siempre cultivado. O sea, no es que biopsia y a patología, no. Se debe mandar siempre una muestra a cultivo, ¿no? ¿Ya? Otras formas son los BK resistentes. ¿Cuándo decimos que es MDR? Cuando la sepa es resistente, por lo menos a las dos drogas más importantes, la isoniazida y la rifampicina. Y cuando decimos que es un XDR, o sea, un extremadamente resistente, cuando la sepa es resistente a casi todo, pues, ¿no? Isoniazida, rifampicina, a una fluoroquinolona, como la levofloxacina, o cifrofloxacina, o moxifloxacina, o una droga parenteral de segunda línea, como la canamicina, la micacina, o la capriomicina, pues, ¿no? Esos son los XDR. Que lamentablemente, cada vez hay más casos de esto, ¿no? Pero, por suerte, el tratamiento de los XMDR no es nada simple, ¿no? En estos pacientes, el tratamiento son ampollas por seis meses, canamicina o amicacina, y el resto como seis, siete drogas, pues, ¿no? Ya por espacio mínimo de 18 meses. Aún están hasta 36 meses tomando medicación. O sea, no es algo tan simple, ¿no? Por lo general, la verdad, la mayoría de los niños, más del 90% no lo toleran y se mueren. El adulto, por suerte, tiene mejor tolerancia a esto, ¿no? En el niño, la dosis en general, proporcionalmente, es más alta a la dosis del adulto, ¿no? Proporcionalmente, o sea, toleran mayor cantidad de medicación y mucho mejor que el adulto, excepto la XDR, pues, ¿no? La mayoría son tuberculosis primaria con lesiones cerradas, con números relativamente pequeños de micobacterias, ¿no? Y existe menos resistencia a drogas, ¿no? Los XDR se han reportado más en pacientes con VIH, pues, ¿no? Por suerte, en el niño, la posibilidad de un RAFA es pequeña, ¿no? Es menor comparado con el adulto, ¿ya? Y cuando ocurra, hay que fraccionar las tabletas, porque no existen muchas veces jarabes. Por ejemplo, no existe jarabe de isoniazida, no existe jarabe de tambutol, etcétera, pues, ¿no? Entonces hace que la preparación sea un poco más difícil, ¿no? Y no sea muchas veces muy exacta. Y la situación, peor, ¿no? Son un poco amargas las drogas. Entonces, ustedes ya lo saben, ¿no? Primera fase, dos meses de tratamiento, esquema uno, ¿no? Con las cuatro drogas básicas. Zoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Alternativamente, la streptomicina, ¿no? Frecuencia, diario, por dos meses. Y la segunda fase, cuatro meses, ¿no? Dos veces por semana. Ya en nuestro mes, así, ¿no? Isoniazida, 15 por kilo. Rifampicina, 10 milenados por kilo a día. El esquema uno, ¿a quiénes indica? Pacientes nuevos con BK positivo o BK negativo. Pero que unió criterios clínicos para hacer diagnóstico, ¿no? Como ya mencioné, ¿no? PPD positivo, epidemiología positiva, ya, radiografía sugestiva, etcétera, pues, ¿no? Pacientes nuevos con TBC extrapulmonar, ¿no? Ganglional, pleural, peitorial, también. Y pacientes nuevos con tuberculosis extrapulmonar de gran severidad. Menigitis tuberculosis o tuberculosis miliar. También debe ser el esquema uno, pues, ¿no? El esquema dos es un esquema un poco más largo, que son ocho meses. Primera fase, dos meses. Segunda fase, un mes diario. Y tercera fase, dos veces por semana, por cinco meses. La primera fase es igual que la anterior. La segunda fase ya es diario, pero con las cuatro drogas básicas. Y la tercera fase son cinco meses con Isoniazida, Rifampicina y Etambutol, ¿no? Actualmente, si no me equivoco, el programa de tuberculosis, para fines de este año, ya van a tener que tenerlo en cuenta, o comienza el próximo año, va a cambiar su forma o sus esquemas, pues, ¿no? Pero hasta ahora esto es lo que se usa. Ya, el esquema dos, ¿en quiénes indican? En pacientes con pulmonares, tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, antes tratado, las recaídas se abandonaron recuperados con BK positivo, pues, ¿no? Y el otro es el tratamiento individualizado que se da para el paciente multidrogo resistente. El tratamiento individualizado, ¿ya? Se incluye la mayor cantidad de medicamentos antituberculosos. De primera, segunda, tercera o toda la línea que aparezcan, pues, a la cual la cepa sea sensible. La duración es un tiempo no menor de 18 meses y se podrá continuar hasta 36 meses según recomendaciones internacionales, ¿no? Todavía no hay un tiempo exacto de cuándo cortar la droga, pero se da hasta 36 meses, hasta ahora es lo más largo que se ha utilizado como medicación para una enfermedad infecciosa. Ya, así como existen criterios para tratar, también existe criterios para hospitalizar, ¿no? ¿Qué criterios tenemos para hospitalizar? Pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, pacientes con infección respiratoria sobreagregadas, puede ser una neumonía por X germen, pacientes con hemoptisis masivo, pacientes con hemotoras espontáneo, pacientes que hagan rafa grave, generalmente dermatológico, que es lo más frecuente, la desnutrición severa y formas graves de tuberculosis, ¿no? La tuberculosis miliar o tuberculosis meningia, se tienen que hospitalizar. Indicación de corticoides, en la mectuberculosis de cabeza se usa corticoides por un espacio de 4 a 8 semanas, la tuberculosis miliar también, las pericarditis tuberculosas, los derrames pleurales, aunque eso todavía es controversial, las tuberculosis endobronquiales cuando el ganglio, muy grande, obstruye la vía aérea, ¿no? Y formas graves y tóxicas con afectación importante del estado general. O sea, hay tanta respuesta inflamatoria en el paciente que si le damos las drogas tuberculostáticas, el paciente va a poseer una respuesta inflamatoria severa y se puede morir. Para un poco paliar la respuesta inflamatoria usamos el corticoide, ¿no? Las medidas preventivas, ¿ya? Si se cubre un basilífero no tratado, contagia 14 a 16 personas por año, ¿no? O sea, es bastante, ¿no? Si esa persona vive 10 años, son 140 a 160 personas, ¿no? En todas sus veces es bastante, ¿no? O sea, acá hay un paciente con tuberculosis, imagínense cuánto ya están contagiados, ¿no? Entonces, pues todo tosedor, por eso que es bien simple, ¿no? Los programas, ¿qué dicen? Si tienes tos más de dos semanas, tienes que hacerte tu BK, ¿no? ¿No? Es porque la diseminación es bastante fácil de encontrar. Se dice que el tosedor cuando tose, más o menos a su alrededor, el radio de contagio es dos metros, ¿no? ¿No? Dos metros, o sea, si alguien tose, siéntese unas cuatro o cinco filas detrás o delante de ella, ¿no? O de él, pues, ¿no? Porque se pueden contagiar, ¿no? Y si hay hacinamiento, peor, ¿no? Ahora, la quimiorofilaxis se da en quienes? En aquellos pacientes, obviamente que hay contacto, pero que estemos totalmente seguros que no tiene la enfermedad, ¿no? Eso primero, porque si tienen la enfermedad o hay sospecha, hay que tratar, ¿ya? Si sabemos que no tienen la enfermedad, hacemos quimiorofilaxis, ¿no? ¿Y qué droga se da? La isoniazida, pues, ¿no? Cinco milionados por kilo, por seis meses, según eso la toma. Y en pacientes infectados con VIH, ya, por doce meses.